Vamos a grabar esta, estamos grabando la reunión, si hay alguna persona que no quiera aparecer en la grabación pues os podéis quitar la cámara y así no se os ve de manera pública. Y bueno pues nada, me voy a presentar lo primero, yo soy Silvia Muñoz y soy una de las personas que lleva, que coordina proyectos de empleo en plena inclusión España y bueno pues junto con mi compañera Blanca Tejero, estamos coordinando este proyecto de empleón que es el proyecto que empezamos hoy. Y nada pues ya doy paso a mi compañera Blanca que se va a presentar también. Hola, ¿qué tal? Bueno yo soy como dijo Silvia, soy Blanca, trabajo en plena inclusión España en temas de accesibilidad cognitiva y junto con ella y un grupo de profesionales de diferentes federaciones de plena inclusión que están en diferentes comunidades autónomas pues estamos desarrollando este proyecto. Voy a compartir una pequeña presentación y os vamos a ir explicando pues en qué consiste. A ver si la vemos. ¿Veis mi pantalla? Sí. Sí, fenomenal. Bueno pues empleón es un proyecto que estamos haciendo en colaboración con Fundación Vodafone España y que es heredero de otros proyectos que a lo mejor algunas y algunos de vosotros conocéis, que son Líderes Digitales 1 y Líderes Digitales 2. Y ahora empleón, aunque os lo vamos a contar más adelante, cambia un poquito. En Líderes Digitales sobre todo os estabais formando en temas de tecnología y herramientas que podemos utilizar todas y todos y que nos pueden ayudar a la hora de trabajar. Y con empleón hemos dado un poquito más allá y nos vamos a formar en herramientas tecnológicas que están en algunas empresas. Y ahora nos va a contar un poquito Silvia un poquito más. Bueno, pues lo que queremos con este proyecto, lo primero es formar a personas con discapacidad intelectual. ¿De lo que vamos a... y en qué os vamos a formar, ¿no? Os preguntaréis. Pues ya habéis recibido algo de información, ¿no? Y por eso estáis hoy aquí. Vamos a formaros en tecnología que tiene que ver con el empleo, ¿vale? Pero no con cualquier tipo de empleo, sino con el empleo relacionado con atención al público en comercio, ¿vale? En comercios, en tiendas, en este tipo de empresas. El proyecto que vamos a hacer tiene una parte de teoría, que es la que empezamos hoy, y una parte de práctica. Y la práctica se va a hacer en empresas ordinarias, ¿vale? No se va a hacer en centros especiales de empleo, sino en empresas que estén en vuestros barrios, en vuestros pueblos o en vuestras ciudades, donde trabajan, pues, personas sin discapacidad y alguna persona con discapacidad también, ¿vale? Y el objetivo final de este proyecto es, bueno, pues que mejoréis vuestras posibilidades para poder conseguir un puesto de trabajo, ¿vale? Jesús, estás diciendo que no se oye. No sé si los demás tenéis el mismo problema. Aunque, claro, si no me oís, no sabéis, no estáis escuchando la pregunta tampoco. ¿Me oís bien? Sí, sí. Sí, sí, vale. Vale, pues ahora, sí, ¿verdad? No sé, Jesús, ahora voy a escribir a Jesús por el chat, ¿vale? Bueno, pues este sería un poquito el objetivo. Blanca, ¿quieres continuar? Venga. ¿Quiénes estamos participando en este proyecto? Pues además de plena inclusión de España, hola. ¿Se me escucha? Sí, Jesús, se te escucha. Vale, perfecto, ya está. Vale, fenomenal. Bueno, pues como decíamos, sabéis que Plena Inclusión está formada también por varias federaciones, que son plenas inclusiones que están en las comunidades autónomas. Y en este proyecto, además de Plena Inclusión España, en la que trabajamos Silvia y yo, también participan profesoras y profesores de seis federaciones de plena inclusión, más de 170 personas con discapacidad intelectual, las personas de apoyo y empresas que están en esas comunidades autónomas, en esos municipios, localidades, barrios, que os comentaba Silvia al principio. Las federaciones o los territorios que están participando en el proyecto son los que veis ahí, que son Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura. ¿Vas tú, Silvia? Vale, pues como ya habréis visto, cuando recibisteis la información de este proyecto, de este curso, vamos a trabajar sobre todo con tres herramientas tecnológicas que, como os decía antes, se utilizan en trabajos que están relacionados con comercios, con tiendas, ¿vale? El primer, bueno, lo malo de esto es que todo va con siglas, pero bueno, os lo explicamos. La primera sesión que vamos a tener de formación, que ya será la semana que viene, es una formación sobre TPV, ¿vale? Que significa terminal de punto de venta, que bueno, cuando pones el nombre tampoco te explica mucho lo que es, pero si os fijáis en el dibujo que viene al lado, ¿vale? En el que veis como una máquina con teclas y una tarjeta de crédito y una mano que está pasando por ahí, ahora eso ya seguro que os aclara muchísimo más, ¿vale? Eso es una terminal de punto de venta, es el aparatito que tenemos en el supermercado, en la tienda de ropa, en cualquier sitio donde vamos a comprar, por el que pasamos la tarjeta, ¿vale? Es esa máquina que nos lee la tarjeta y que nos quita el dinero de nuestra cuenta cuando hacemos una compra, ¿vale? A eso se le llama terminal de punto de venta y tiene una manera de utilizarse, datáfono también es una manera de llamarlo, datáfono, gracias Ana Cristina. Bueno, es una herramienta que tiene una forma de ser utilizada y eso os lo vamos a explicar en la siguiente sesión de formación que tendremos la semana que viene. Las siguientes siglas son PDA, ¿vale? Esta PDA son las siglas en inglés, pero traducido al castellano es asistente digital personal. Bueno, que igual que pasaba con el terminal de punto de venta, tampoco nos dice mucho estas palabras, ¿no? Al menos a mí no me dicen mucho. Pero si os fijáis en la imagen, ahí sale como un móvil grande, ¿vale? Con teclas y con muchos dibujos. Eso, cuando vais a tiendas, en tiendas de ropa, seguro que lo habéis visto, a lo mejor, bueno, pues tiendas así como Zara o en el corte inglés, ese tipo de tiendas que son grandes, tienen esta PDA que para lo que sirve es sobre todo para saber si tienes esta... Imagínate que hay un cliente que te está preguntando por unos pantalones y los pantalones no están en la tienda. Entonces, para que tú sepas si los pantalones los tienes a lo mejor en el almacén, aunque no estén en la tienda, pues tú tienes esta herramienta, esta PDA y no tienes que bajar al almacén o no tienes que ir al almacén directamente, esta herramienta ya te va a decir si tienes esos pantalones, si tienes la talla que te está pidiendo el cliente, si tienes el color que te está pidiendo el cliente, es una herramienta cómoda porque hace que las personas que trabajan en la tienda no tengan que desplazarse hasta el almacén y que el cliente no tenga que esperar, ¿vale? Y bueno, pues os vamos a explicar un poco cómo funciona con los seminarios teóricos porque es una herramienta que cada vez se utiliza más en las tiendas y en los comercios. Yo os hablaba de tiendas de ropa, pero en otro tipo de tiendas también se utiliza, ¿vale? Es lo que se dice que es una herramienta que sirve para controlar el stock, los productos que tenemos en la tienda y en el almacén. Y luego otra cosa, que seguro que ya habéis visto algunas en supermercados o en otro tipo de tiendas de deportes también, son las cajas de autopago, ¿vale? Estas a lo mejor, bueno, tienen bastantes imágenes, esta por ejemplo no se ve muy bien, pero bueno, seguro que lo habéis visto. Cuando vais a un supermercado, en algunas tiendas de deportes también lo tienen, tenéis como dos opciones. En el de la vez la he visto yo. ¿Tú la has visto? En Decathlon has dicho, ¿no? Sí, ahí las tienen. Pues en algunos sitios tú tienes la opción de ir a pagar a una persona que tiene una caja, ¿vale? Tú pasas los productos, te los escanean y te dicen cuánto tienes que pagar, ¿vale? O tienes la opción de pagar en una máquina. En esa máquina no hay personas, ¿vale? Tú directamente la máquina te va diciendo cuánto cuesta cada producto y tú puedes elegir si vas a pagar con dinero o si vas a pagar con tarjeta de crédito, ¿vale? O sea, como opciones para pagar. Y os vamos a explicar también un poco cómo funcionan esas cajas de autopago en otro de los seminarios. Porque aunque esas cajas no tienen a una persona que esté ahí cobrando, sí que a veces la gente pues necesita que le eches una mano porque no saben cómo utilizarla o hay mucha cola y tienes que ayudarles a ir pasando. Entonces, hay algunas cosas que aunque no haya una persona por cada una de las cajas, siempre suele haber una persona que está ahí un poco ayudando en varias de las cajas de autopago, ¿vale? Y eso es un poco lo que os vamos a explicar. Cómo funciona y cuándo es necesario que se haga algún tipo de... que se ayude un poco a los clientes a utilizar estas cajas, ¿vale? Y eso os lo vamos a explicar en otro de los seminarios, ¿vale? Pues nada, Blanca, cuando quieras. Fenomenal. Pues como sabéis, tenemos tres herramientas o tres aparatos, por llamarlos de alguna manera. Y vamos a tener tres temas de teoría, uno por cada uno de los aparatos, la TPV, la PDA y las cajas de autopago. Y lo haremos en cada... bueno, en cada una de las sesiones teóricas daremos uno de los temas. Vamos a tener tres sesiones teóricas, ahora os decimos qué días son. Y después de esto vais a hacer prácticas en empresas donde están estas herramientas, ¿vale? Para poner en práctica todo lo que habéis aprendido en las clases teóricas. Los cursos o las formaciones son el 9 de noviembre vamos a hablar sobre las TPV, el 16 de noviembre sobre las PDA y el 23 de noviembre sobre las cajas de autopago. ¿Vale? Perdón, ¿puedes repetir? Sí. El 9 de noviembre, todos los seminarios, bueno, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Son online y a la misma hora. Pero el día 9 de noviembre, que es justo la semana que viene, tenemos formación sobre TPVs, la formación teórica. A la semana siguiente, el 16 de noviembre sobre las PDAs y el 23 de noviembre sobre las cajas de autopago. De todas formas, esta información os la van a pasar, ¿vale? En función de las formaciones en las que os hayáis matriculado o inscrito, pues ya os enviará la información y los enlaces para que podáis asistir a las clases, ¿vale? Pasamos a la siguiente, Silvia. Vale. Bueno, pues lo que os decía Blanca, todas las clases, la del 9, la del 16, la del 23, todas las vamos a tener a las 12 de la mañana. Y todas las clases duran una hora y 30 minutos, una hora y media, ¿vale? Entonces terminaréis más o menos a la una y media en todas las clases. Entonces, hay una persona que ha levantado la mano, se llama Gemma Inmaculada. Sí, soy yo. Sí, Dino. Hola. Mira, yo soy la preparadora laboral de aquí, de Aspaimba, y trabajo con Ana Belén y con Enzo. Y ellos van a hacer la primera, la formación de, las dos formaciones teóricas, pero la práctica solo han elegido la que hay, la opción en Badajoz. Entonces, como allí en Decarlón hay también cajas de autopago, aparte de la TPV, no sé si es posible que las prácticas la realicen. De las dos cosas, porque ya han hecho la formación, van a hacer la formación de las dos cosas. Vale, yo creo que lo mejor es que esto lo habléis con vuestra federación, ¿vale? Porque ellas, en las federaciones, las federaciones son las que se van a encargar de estudiar toda la parte de la práctica. Entonces, por nosotras, si queréis, o sea, quien quiera apuntarse a participar en las sesiones teóricas, no hay ningún problema, ¿vale? Están abiertas a quien quiera participar, pero con el tema de las prácticas es mejor que lo habléis con la federación, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. A ti. Bueno, pues lo que os decíamos, las clases duran una hora y media, entonces empezamos a las doce de la mañana y más o menos se terminará a la una y media de la tarde, ¿vale? Y todas las clases son online, por lo que, bueno, pues como hoy, ¿no? Que os vais a tener que conectar, pues con un ordenador o a lo mejor si no tenéis ordenador con un teléfono, con una tablet, ¿vale? Pero siempre con internet. Y cada clase la dan unos profesores y profesoras distintos, que son los profesionales de las federaciones de plena inclusión, que son los que os ha dicho Blanca antes, ¿vale? De Andalucía, de Extremadura, de Cataluña, de Comunidad Valenciana, de Asturias y me estoy dejando aún... Aragón. Y de Aragón, y de Aragón, ¿vale? Son las federaciones que están partid... Bueno, los que estáis, quienes estáis como alumnos, venís de esas comunidades autónomas y los profesores que vais a tener son de esas comunidades autónomas también, ¿vale? De las federaciones. Vale. Bueno, nos preguntaba Gema sobre el tema de los talleres. Como os decíamos, vais a tener la formación teórica y aparte una formación práctica o unas prácticas en empresa, ¿vale? Entonces, en función de las formaciones que hayáis hecho, de la formación que hayáis hecho y del lugar en el que estéis, vais a hacer unas prácticas u otras y las vais a hacer en empresas donde se están utilizando esas herramientas sobre las que nos vamos a formar, ¿vale? Los talleres van a empezar a partir de enero. Eso depende, bueno, la fecha depende de cómo se esté organizando en cada federación con las empresas con las que vais a hacer los talleres prácticos. Y esas clases prácticas o esa formación práctica va a durar 10 horas, ¿vale? Estoy aquí admitiendo a gente. Silvia. Sí. Además de, bueno, como os ha dicho Blanca, tenemos las sesiones teóricas, tenemos las sesiones prácticas. Y, bueno, pues lo que nos está pasando hoy, ¿no? Que a lo mejor no todas las personas podéis venir a todas las sesiones teóricas, ¿vale? O a lo mejor tenéis alguna duda de algo que no os ha quedado muy claro y queréis ver otra vez qué es lo que contamos en la parte de la TPV o de la PDA. O sea, bueno, pues tenéis, hemos creado un espacio, ¿vale? Nosotros en plena inclusión tenemos lo que se llama una plataforma de formación online, ¿vale? Es como una página web en la que vosotros vais a poder ver todas las grabaciones de las sesiones, ¿vale? La que estamos haciendo hoy, pues se está grabando y quien no haya podido asistir hoy, como por ejemplo los compañeros de Valencia que decían que hoy pues tenían otra cosa y no podían venir, ¿vale? Pues los compañeros de Valencia podrán entrar a ver la grabación y, bueno, pues esperamos que les sirva para resolver dudas, tener esta grabación, ¿vale? Hoy se está grabando, el día 9 también se grabará, el día 16 también y el día 23 también. Todos estos seminarios teóricos se están grabando y los vais a tener ahí en la plataforma de formación online. Además de las grabaciones de las sesiones teóricas, vamos a subir también todas las presentaciones que se utilizan en las sesiones teóricas, ¿vale? De manera que, si tenéis alguna duda, pues tenéis este espacio donde vais a tener toda la información que se comparte en las sesiones teóricas, ¿vale? Que a lo mejor luego cuando vayáis a hacer las prácticas, no os acordáis muy bien de qué era esto del terminal de punto de venta, pues tenéis ahí la presentación donde podéis hacer un poco de, donde podéis un poco refrescar la memoria y volver a echarla un poco antes de ir a hacer las prácticas, pues ahí lo vais a tener todo, ¿vale? Entonces, para organizar un poco esto de la plataforma de formación, para entrar a esta plataforma de formación, vais a recibir o habéis recibido ya algunos de vosotros un correo electrónico en el que os dicen unas claves, ¿vale? Os dicen un nombre de usuario y una clave para que podáis acceder, ¿vale? Si no tenéis ese nombre de usuario y esas claves, no vais a poder acceder. Y para tenerlo, pues nos dejamos vuestro correo electrónico. Que luego no se te olvide el correo electrónico de mi compañero Joaquín. Sí, sí, no os preocupéis, no os preocupéis, que lo vamos a mandar, no te preocupes. Sí, sí, entonces, en estos días, en esta semana, yo creo que todos vais a poder recibir ya las contraseñas, ¿vale? Para que podáis entrar en la plataforma de formación. Ahora, cuando entréis, lo único que vais a ver va a ser la grabación de hoy. Pero a partir del día 9 de noviembre ya podréis ver la presentación de la TPV o el día 16 ya podréis ver la presentación de la PDA. Y el día 23, pues tendréis también ahí disponible la presentación de las cajas de autopago, ¿vale? O sea que ahora mismo no vais a poder ver mucho, pero a medida que vayamos haciendo los seminarios teóricos, pues ahí también tendréis toda la información que se ha utilizado en cada seminario teórico, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, tenéis que estar un poco pendientes de vuestro correo electrónico para que veáis que ya tenéis las claves y las contraseñas. Y si veis que no lo recibís, pues se lo comentéis a vuestra persona de apoyo o a la persona de la federación, ¿vale? Para que os las mandemos. O si hay algún problema que nos funciona o cualquier cosa, pues nos lo decís también a través de vuestras personas de apoyo o a través de las federaciones, ¿vale? Y ya está. Yo creo que eso es lo de la plataforma de formación. La información ahí yo creo que va a estar sencilla de encontrar porque tampoco hay muchas cosas. Hay un enlace en el que vais a poder ver los vídeos y luego en las imágenes que viene de cada cosa, pues tendréis ahí los materiales, ¿vale? Y, bueno, pues eso es un poco lo de la plataforma y un poco el proyecto en general. Entonces, queríamos dejar un ratito ahora para resolver dudas. Estamos seguras de que hay cosas que no han quedado muy claras o algo que no se haya entendido bien. Pues ahora, si queréis hacernos alguna pregunta, pues es vuestro momento. Y si no hay ninguna pregunta, es que nos hemos explicado súper bien, Silvia, pero seguro que alguna hay. Si tenéis preguntas, directamente abrid el micrófono y hablad. Perdonad, una pregunta. ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. Vale, nosotros acabamos de acceder a las 12 y media ahora, hace un rato, porque la información que teníamos era que la formación, la sesión formativa, era desde las 12 y media hasta las 2. Creo que no estábamos bien asesorados y yo creo que ha empezado a las 12, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, es que hoy no empezaban las formaciones. Hoy era como la inauguración donde contábamos un poquito cuáles van a ser las fechas y el funcionamiento. Vale. De todas formas, ¿cómo es tu nombre? Xavi, bueno, yo soy el preparador laboral. Digamos, los que van a hacer la formación desde Fundación Badalona Capaz es Gerard, Alejandro y luego dos personas más, que ahora mismo no están, pero que el día 9, el miércoles día 9 estarán. Pues Gerard, Alejandro, Xavi también y los dos compas que se van a incorporar más adelante. Estamos grabando esta reunión, o sea, que la vais a poder ver y no tenemos inconveniente también con pasaros la presentación. Pero bueno, a modo de resumen, os comentábamos que las siguientes formaciones o las formaciones empiezan el día 9, vamos a hablar sobre TPVs, el día 16 de noviembre vamos a hablar sobre PDAs y el día 23 de noviembre vamos a hablar sobre las cajas de autopago. Vale, todas las formaciones van a ser online, vais a tener el enlace que os lo van a facilitar desde las federaciones de plena inclusión, entiendo que vosotros sois Cataluña, ¿no? Sí, correcto. Pues desde DINCAT os lo van a facilitar y todas las sesiones de formación, como bien decíais, son de 12 y media a 2, ¿vale? Durán una hora y media. Además, vamos a tener esa plataforma de formación que os contaba mi compañera Silvia hacia el final, donde van a estar logueadas y logueados cada uno de los alumnos y alumnas de los diferentes cursos y van a tener acceso a los materiales que vayamos compartiendo, ¿vale? Después de las sesiones formativas teóricas, vamos a tener unas clases o unos talleres prácticos en las propias empresas. Estos talleres empiezan a partir de enero y serán de una duración de 10 horas, ¿vale? Cada taller. Ese es el resumen a grandes rasgos. Una cosa solo, las sesiones teóricas es a las 12, ¿vale? A las 12. Ahí es yo, perdón. Me he liado. Vale, de 12 a 2. De 12 a 1 y media. De 12 a 1 y media. Sí. Vale, perfecto. Es importante esa aclaración. De todas formas, a medida que se vaya acercando la fecha, que es ya, os enviarán, os enviaremos, bueno, nosotros enviaremos un recordatorio desde el equipo de empleón y, bueno, pues la federación que esté en contacto con vosotras y con vosotros os derivará la información, ¿vale? Perfecto. Con la hora, el enlace y los... Pues muchísimas gracias y perdonad un poco el retraso, es que no veníamos muy... nos hemos conectado tan tarde, pero bueno, yo sí que os agradecería que nos enviáis la grabación de, ¿vale? Al menos por si hay algún detalle que se nos haya escapado, pues para tener todo claro. No obstante, ya has hecho el resumen muy correcto, ¿vale? Pues ya está. Gracias. Vale, sí, os la pasamos porque además, Silvia, de manera muy pertinente y yo creo que muy clara, nos explicó que era esto de las PDAs, las CPVs y las cajas. De autopago, que son cosas comunes, pero que a mí, por ejemplo, me sonaban a chino, ¿no? Antes de empezar esto. Así que seguro que os echa una mano, os ayuda, os orienta. Tenemos varias manos levantadas, Silvia. Tenemos a Lucía. Una pregunta, lo de las 10 horas de las prácticas, que serían 10 horas semanales o exactamente, es que no me queda muy claro cuánto tiempo es exactamente las prácticas. Sí. Las prácticas es algo que desde cada federación se va a gestionar de una manera diferente. También depende un poco de la disponibilidad de cada empresa, ¿vale? Y es algo que ahora mismo se está negociando con las empresas. Entonces, a medida que lo vayamos teniendo un poquito más cerrado, nos irá informando, ¿vale? Sí que tiene que ser entre enero y febrero, ¿vale? Pero todavía no está cerrado, si va a ser en la misma semana o si se serán en dos o no. Eso todavía no lo tenemos cerrado del todo, ¿vale? Pero desde cada federación nos informarán porque cada federación lo va a organizar de una manera diferente. Vale, perfecto. Muchas gracias. A ti. Tenemos a las compas y a los compas de A Toda Vela. Hola, buenas. Hola. Hola, un montón. Además, es que estamos por ahí y somos un montón. Una pregunta. Es que me he escuchado que se pueden grabar, o sea, que vais a grabar las clases y las vais a subir. Pero obligatoriamente tenemos que estar presenciales en el momento en el que vosotros hagáis la formación. Es que teníamos entendido que sí, pero ahora cuando haces la grabación nos ha grabado un poco de duda. La idea, ¿cómo es tu nombre? Dala. Hola, ¿qué tal? Encantada. La idea es que sí, que estéis presenciales, sobre todo si hay alguna duda. Va a ser el momento en que lo vais a poder solucionar. De todas formas, va a quedar como recurso la grabación y la documentación, ¿vale? Que se dé. Vale. O sea, ¿se va a dar documentación que imagino que hay que afirmar o algo así? No, son los materiales formativos, ¿vale? La teoría o sí, bueno, los materiales formativos sobre los recursos en los que estéis formando, sobre TPV, PDA y las cajas. Vale, pero es una pregunta. Es que una de nuestras chicas, que está por aquí, trabajarán un par de días, justo que haciendo la formación. Perdón, que entró otro micro y no se escucha. Hay una de las chicas que trabaja por la mañana, justo dos días. Entonces, no puede estar presencial, pero que sí que le interesa mucho. Entonces, tenemos entendido que no iba a poder hacerlo porque al ser por la mañana, la formación y ella no estar presencial, no podía luego hacer las prácticas. Pero ahora lo de la grabación no agraba un poco de duda. ¿Sí podría hacer igualmente el curso, las prácticas, etcétera, o no? Porque tiene que estar presencial. Una pregunta. ¿Las prácticas podría hacerlas, aunque esté trabajando? Claro. Hay que trabajar en las empresas con las que tenemos colaboración. Ah, pero ya, o sea, pero haría las prácticas mientras está trabajando o...? Hay que trabajar, pues luego las prácticas en esas cosas que no está formado. Vale, esto tenemos que hablarlo con las compañeras de Plena Inclusión Andalucía, ¿vale? Vale. Perfecto, gracias. A ti. Vale, tenemos a Laura de Plena Mérida. La grabación del día 9 de noviembre, esa que la vaya a subir, ¿pone el usuario a contraseña o al YouTube? En principio las vamos a subir, ¿no, Silvia? A la plataforma de formación. Sí. ¿Donde te pone contraseña? En el usuario y contraseña, sí. Vale, es que yo en el nuevo a lo mejor no puedo estar. Es esencial, con la formación, a lo mejor. Vale, pues van a estar subidos todos los contenidos allí. Vale, muchísimas gracias. Nada, a ti, Laura. Sí, Laura. Ana Cristina, que tenía también la mano levantada. Sí, yo es que me apunté a lo de Plena O, que ahora me acuerdo si se llama, como para hacerlo todo. Y solo me ponía en el correo dos. Y me comentó Gemma, mi preparadora, que ha hablado antes, que tendría que hacer una de práctica. Digo, no sé, que no se puede hacer todo. O la teoría, cómo la hago. Que tú tenías interés, ¿no? En formarte en todo, decías, Ana. Sí, en hacer las prácticas en todo, igual que en la teoría. Vale, eso yo creo que hay que verlo con la federación, ¿no, Silvia? Claro, sí, es que depende un poco de la empresa. Hay empresas que no tienen todo. A lo mejor hay empresas que no tienen PDA, o hay empresas que no tienen cajas de autopago. Entonces, ahí, pues depende un poco de la empresa con la que se puedan hacer las prácticas. Que luego vayáis a poder hacer la práctica de todo o solamente de alguna de las herramientas tecnológicas. Por eso a lo mejor te han dicho que solamente puedes hacer de dos cosas. Porque a lo mejor en la empresa que han conseguido poder hacer las prácticas, pues no hay alguna de las tres cosas. O sea, o también puede pasar que a lo mejor haya talleres que se estén dando a la vez, ¿no? Entonces, que no podamos estar en todo. En el caso de Carlos en Badajoz sí que hay las dos cosas. Hay cajas de autopago y hay PDA. Pero lo que no sabemos es si se podrán hacer. Ya hablaré con Cristina o Elena a ver si se puede, ¿no? Ya les comento a Ana, a las dos Ana y a Enzo. Gracias. Vale, fenomenal. ¿Alguna preguntilla más? Antonia, por ahí. Mira, teníamos una pregunta que antes no sé qué ha pasado, que se ha salido la videollamada. Ah, cuéntanos. No sé qué ha pasado. Mi compañero tenía antes una duda que si nosotros, por ejemplo, desde el Edombenito, ¿nosotros cuánto tiempo haríamos de práctica? Todas las personas que participéis en las formaciones, o sea, en el curso este de empleón, es una formación teórica y sobre esa formación teórica va a haber 10 horas de práctica. ¿Cuánto tiempo haría? ¿Cuánto tiempo haría? Eso depende de cada federación, cómo lo esté organizando, ¿vale? Pero nosotros tres, los tres compañeros que estamos aquí ahora mismo en la llamada y haciendo el curso, ¿haríamos las prácticas o eso todavía no se sabría? Si hacéis el curso teórico, en principio haréis también las prácticas, ¿vale? En la empresa. Los tres, los tres, lo que estamos aquí ahora mismo. Si estáis dentro del proyecto los tres, sí, esa información yo no la sé. De todas formas, la federación o la compadre de la federación es quien os va a poder dar más información sobre esto. ¿Vale? Pero todas las personas que estén matriculadas en el curso, que vayan a dar una formación teórica, luego van a hacer la formación práctica también, ¿vale? Vale, muchas gracias. Y depende también, depende también de a lo que os hayáis apuntado vosotros, ¿vale? Que si os hayáis apuntado, imagínate que tú solamente te has apuntado a la práctica de las cajas de autópago, pues en principio solo harías esa práctica. Si te has apuntado a más prácticas, pues harías las prácticas a las que te has apuntado. Nosotros no hemos apuntado a la de la PDA. Vale, vale, pues haríais la práctica de la PDA. De la PDA. A nosotros solamente nos han dicho lo de la formación, pero sin decirnos exactamente a que nos acogemos, a la PDA o a las demás cosas. Vale, vale, vale. Vale, pues entonces estamos hablando de la formación, sin decirnos exactamente a que queremos participar. Vale, vale, pues entonces es mejor que lo hables con la federación, ¿vale? Porque ellas son las que se están encargando de hablar con la empresa para ver en qué se puede hacer la práctica. Vale, lo mejor es que hables con la federación, con Elena, con Cristina, que son... Bueno, pero eso ya que lo hable vosotros o vuestra preparadora laboral, podéis hablarlo, ¿vale? Vale, gracias. A vosotros. ¿Tenemos alguna dudinha más? ¿No? Bueno, pues no sé Silvia, si tú quieres que se nos quede algo en el tintero, si está todo dicho. No, yo creo que, vamos, alguna duda habrá por ahí, pero yo creo que nosotras hemos... Vamos, que es lo que nosotras os queríamos contar, un poco de qué va el proyecto y cómo nos vamos a organizar, ¿vale? Y nada, era también por saludaros y conoceros y daros la bienvenida a este proyecto que esperamos que os resulte interesante y que sea útil para vosotros y para que luego podáis conseguir un trabajo. Sí, también se va a hacer como una especie de certificado, ¿verdad? De la formación. Que eso a lo mejor no se preguntó ni lo dijimos. Pues todas las personas que pasen por la formación y superen bien la parte teórica y la práctica, pues tendrán un certificado de haber participado en empleo y de haberse formado en los diferentes talleres. Dinos, Laura, que tienes por ahí la mano levantada. Entonces, ¿el certificado llega a plena o cómo llega a eso? Llegará a través de cada una de las federaciones y serán ellas las que os lo remitan a vosotros, os lo envíen a vosotras. Supongo. Vale, vale, gracias. Vale, cada una vais a tener vuestro certificado. Vale. No sé si Silvia será a través de la plataforma o a través de la federación, eso lo veremos. No, será a través de la federación. La federación. Los profesores y las profesoras de las prácticas van a ser los que se encarguen de evaluar si aprobáis o no aprobáis. Y ellos serán los que se encarguen de pasaros los certificados a los que aprueben. Vale, muchas gracias Silvia. A ti, Laura. ¿Y la práctica no sería? Nos preguntan. No lo hemos enterado. ¿El qué, perdón? Que si lo podéis repetir que no lo hemos enterado. Que cuando las personas que participen en los cursos se aprueben las formaciones, van a recibir un certificado de haber hecho esta formación y de haberla aprobado. Vale, pero va a ser, el certificado lo van a enviar a través de las federaciones. Vale. O sea, cuando hayáis hecho la formación teórica y la práctica y os evalúen que habéis pasado las formaciones, habrá un certificado, ¿vale? De haberte hecho esta formación. Como un diploma, ¿no? Algo así, sí. Luego había una pregunta en el chat, Silvia, que nos decían dónde serán las prácticas. Pues eso depende de cada uno de los sitios, ¿vale? Cada federación, cada territorio está hablando con unas empresas. Entonces, pues en función del sitio donde estéis, pues las prácticas serán en una u otra empresa, ¿vale? Todavía no tenemos esa información al 100%. Miki, ¿tenías la mano levantada? Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, quería mucho dedicar que habéis comentado sobre el tema de la plataforma, ¿no? Le va a llegar un correo electrónico a todas las participantes del web para que le mandéis el correo de usuario y la contaseña. ¿También los preparadores o la persona de apoyo van a poder acceder a esa plataforma o solamente para los participantes? Sí, si nos pasáis, a ver, por lo que yo sé, desde Plena Inclusión Andalucía se han pasado un cuestionario de inscripción, ¿no? Y en ese cuestionario de inscripción pues os pedían diferentes cosas. No sé si vosotros como preparadores laborales os habéis puesto también en ese cuestionario de inscripción. Si no os habéis puesto, pues habla con María, ¿vale? Para que os incluya y que podamos pasaros los datos para acceder. Que sí, vamos, que tenéis, sí, sin problema, puede ser el acceso. Vale, vale, muchísimas gracias. Ya se lo comento, María, que está por aquí también. Sí, anda por ahí, por ahí la vemos. Venga, María. Venga, muchas gracias. Venga, a ti. Bueno, pues yo creo que tenemos alguna preguntilla más. ¿Y la práctica va a ser en el héroe Merlín? Ya no lo sabe ella. Bueno, pues se está hablando con varias empresas. Creo que alguna de ellas era el héroe Merlín, pero bueno, no estoy muy segura. Pero eso depende de cada una de las federaciones. Vale, esa información os la van a dar más adelante. Yo quisiera aprovechar a Blanca para preguntar lo mismo que ha preguntado Miki. Yo, como soy preparador laboral, también quisiera estar con ellos y con ellas haciendo la formación, las tres sesiones. Y me gustaría, bueno, yo no estoy, todo esto lo hizo, la escritora hizo la coordinadora del programa. Por tanto, yo me mantuve al margen, pero sí que me gustaría poder acceder bien y poder, bueno. Entonces, lo mismo, justamente, tenía una pregunta que Miki. ¿Qué debería hacer? Porque ha salido el nombre de María, pero yo entiendo que eso es en Andalucía, ¿no? Sí, en este caso sería la persona de DINCAT, de Plena Inclusión Cataluña. ¿En Cataluña quién sería? Ah, DINCAT. Si podéis hablar con Marta Kuo o con Inma Roussel. Vale, perfecto. Vale, le enviáis también los datos de contacto para que los incluyamos en la plataforma. Adela hacía una pregunta, no sé si está resuelta, que era cuando empezaban los talleres. Entonces, pues las fechas exactas de cada uno de los talleres no lo sabemos, porque eso depende, como decimos, de cada una de las federaciones y de los territorios, pero efectivamente son a partir de enero. Vale, durante estos dos meses, bueno, durante el mes de noviembre vamos a estar haciendo las formaciones teóricas. Vais a tener toda esa información que vamos a dar en las formaciones teóricas en la plataforma de formación online. Y a la vuelta de navidades, a partir de enero, empezamos con los talleres prácticos. ¿Vale? En las empresas. ¿Alguna preguntilla más? Me voy a grabar diciendo alguna preguntilla más porque es la... Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no, Silvia? Sí, yo creo que sí. Pues un millón de gracias a todas las personas que sabéis de qué hora a qué hora serán las prácticas y si serán de lunes a viernes. Pues es otra de las preguntas a las que no tenemos respuesta. Yo creo que de lunes a viernes sí que van a ser, pero el horario va a depender de cada una de las empresas y de cómo se gestione con la federación. ¿Vale? Pero bueno, más adelante, cuando ya esto empiece a rodar, cuando empecemos con las clases teóricas, sepamos qué formaciones vamos a dar y dónde van a ser las prácticas, seguro que las coordinadoras y los coordinadores de las federaciones os envían la información para que podáis organizaros y acudir a esas sesiones prácticas. ¿Vale? Las prácticas son becadas, no, no son becadas. No son becadas. No tenemos financiación para poderlas becar, lo sentimos. ¿Enviar el teléfono y la presentación? Lo podemos subir a la plataforma, por ejemplo. ¿Vale? Y así ya tenéis el primero de los materiales de empleón. Bueno, pues yo creo que damos por inaugurado esto de empleón, estas formaciones y yo no tengo nada más que decir. Nada más allá que gracias por compartir este ratito y nos vemos el 9 de noviembre. Sí, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.